Hola amigos y amigas de Salud y Bienestar, les habla Olga de Rosso, soy psicóloga clínica católica dedicada a la restauración matrimonial y acompañar a parejas en crisis. Recuerda, Dios quiere restaurar tu matrimonio, acaba con los problemas, no con el matrimonio. Hoy quiero hablar de una pregunta que me suelen hacer las personas que saben que yo trabajo en algo que es muy especial, que es la psicología del perdón. Con mi esposo organizamos algo que fue muy especial desde el 2015, la escuela del perdón. Nosotros veíamos la importancia del perdón en la relación de pareja. En ese momento, cuando estamos como viviendo otra experiencia en pareja y no la que estamos viviendo ahorita, que es el proceso de restauración matrimonial, sino en ese momento consideramos que era una pareja muy bella, hermosa, que admiraba por todos y de alguna manera con un ego muy, muy grande. Entonces pensamos que veníamos a la vida, sí a trabajarle a Dios, pero como si fuéramos una pareja VIP. Es decir, pensamos que era para parejas que estaban muy bien y entonces queríamos trabajar con ello y trabajar el tema del perdón. Pero el Señor tenía bien hacer algo muy distinto, de lo cual me siento profundamente agradecida. Pero en honor a Él, dentro de la página web hay un espacio que se llama la escuela del perdón, que es un lugar para aprender sobre el perdón. Y hay una pregunta que siempre me hacen y la siguiente, ¿cómo reparar un corazón herido cuando se le ha causado daño al esposo o a la esposa? Y en ese, cuando estaba preparando esta pregunta, se me vino a la mente algo que es lo siguiente, un cuento que refleja un poco lo que nos sucede en pareja. Había en una ocasión un grupo de erizos y estaban en invierno, había muchísimo frío y un erizo es un animalito que tiene muchísima sal de cuenta como si fuera un alfiletero. Esa es su piel. Entonces, al unirse uno con otro se pueden lastimar. Pero como había mucho frío y esas eran las circunstancias que ellos tenían, decidieron agruparse, unirse para mantenerse calientes. Muy juntitos se cubrían unos a otros, pero se lastimaban. En un momento determinado decidieron separarse cada uno, pero empezaron a morir de frío, de abandono, de soledad. Y entonces, al sentirse sin compañeros, decidieron nuevamente, aún sabiendo que se podían lastimar, aceptar a ese compañero que estaba al lado, incluso con las heridas que le causaban. ¿Por qué? Porque era una situación de sobrevivencia. O se agrupaban y aprendían a vivir con las heridas que se podían causar o vivían en profunda soledad, desamparo hasta morir. Y entonces aprendieron los unos con los otros a vivir con las heridas que se causaban, por tener una relación tan cercana y estar compartiendo los dos el mismo espacio. Eso es lo que sucede en pareja. Incluso la palabra de Dios dice que es en el momento que uno cae, si está en pareja, el otro lo levanta. Que incluso necesitan abrigarse mutuamente y compartir ese espacio común para poderse dar abrigo y ampararse en la soledad. Porque el matrimonio trae eso, es también compañerismo. Y muchas veces lo que tenemos que aprender a hacer en pareja es aprender a vivir con el otro porque el otro también trae heridas. Es decir, también esas puitas de él, las púas que tienen, el erizo, esos alfileres que tienen, son nuestras heridas y nosotros venimos a las relaciones heridos y podemos causar heridas con nuestras propias dolores que tenemos nosotros. Esas espinas que son nuestras heridas, de alguna manera las expresamos en la relación matrimonial porque es la relación más cercana, es la relación que tenemos de mayor intimidad sobre cualquier otra relación. Y entonces es susceptible que yo vaya a herir al otro con lo que yo traigo o lo que nos hemos causado entre la relación. Y en ese sentido, muchas veces, cuando estamos construyendo la relación de pareja, nosotros exponemos esas heridas que vienen en la infancia y se expresan con el otro. Venimos con heridas de abandono, de rechazo, de valorización. Y en ese sentido, nosotros debemos aprender a experimentar en pareja esa oportunidad que Dios nos da, de que esas heridas puedan ser sanadas. Nosotros no tenemos que llegar ya sanos a la relación porque no es natural. En la vida humana eso no se hace posible porque incluso nos casamos muy jóvenes y no tenemos la madurez para lograrlo. ¿Qué tenemos que ir haciendo? Tenemos que aprender, y esa es la gran tarea que Dios nos da, de que nosotros aprendamos a vivir en la relación de pareja, experimentando algo que es un regalo de él, la misericordia. Y el Señor dice, dichosos, bienaventurados aquellos que son misericordiosos porque serán llenos de misericordia. La oportunidad que tenemos de estar en pareja es que podamos vivir en misericordia para ser llenos de misericordia. Dios nos llena de misericordia, Él nos mira con misericordia y por eso podemos darle al otro la misericordia. Pero si yo empiezo a experimentar la misericordia con mi compañero, con mi cónyuge, voy a ser lleno de misericordia. Esa es la promesa y ese es el regalo de Dios. Y tú dirás, ¿y yo cómo vivo la misericordia en mi relación? Voy a explicarte qué es la misericordia. La misericordia es sentir desde el corazón la miseria del otro. ¿Y cuáles son las miserias del otro? Son sus fragilidades, es lo que lo hace débil, es lo que son sus heridas, es lo que de alguna manera le cuesta cambiar al otro. Es lo que hace que el otro se sienta muchas veces en pecado, lo lleva al pecado. Es lo que lo hace sentir que no es digno ante los ojos de Dios. Es aquello que nos hace muy frágiles en nuestra oscuridad. Cuando yo soy capaz de sentir lo que el otro siente, porque reconozco eso incluso en mí, puedo yo sentirlo desde el corazón, estoy siendo misericordioso. Y esa es la gran invitación que nos hace el Señor, a que podamos sentir y compartir con el otro lo que el otro vive. ¿Qué debo hacer? ¿Qué es lo que debo hacer para sentir misericordia? Lo primero que debo hacer es mirarme a mí misma y mirar mis miserias, mis debilidades, mis fragilidades, es decir, debo empezar por mí. Y esa es la mayor tarea. Pero el reto es que si yo puedo vivir la misericordia, voy a ser lleno de misericordia y Dios me va a ver con misericordia. Por tanto, me va a perdonar mis faltas. Y lo primero que tengo que hacer es eso. Es ver la viga que hay en mi ojo antes de querer quitar la paja del otro. Y para ello te voy a colocar una tarea. Toma un cuaderno y lápiz y ese cuaderno lo vas a llamar tu diario de restauración. Y en ese diario de restauración, frente al Santísimo, porque si ustedes dirán, ella es psicóloga, pero yo les digo de corazón. Y puede que otros compañeros no acepten lo que les voy a decir, pero el mejor psicólogo que hay es el Señor. Es estar cara a cara con Él frente al Santísimo. Ese es mi lugar terapéutico, donde yo voy a hacer terapia, donde me terapeo. Dios me terapea a mí. Yo realmente soy para los demás una persona que los guía a que vayan hacia Él. Esa es realmente mi gran tarea. Mi gran tarea es reconciliatoria. Es que reconciliemos nuestra relación con el Señor y que podamos reconciliar nuestra relación con Él para que podamos ser sanos y salvos en Él. Esa es mi tarea como terapeuta. De cierta manera podría decir, yo he dejado mi ejercicio profesional para poder servirle a Dios. Pero Él utiliza mi función como terapeuta para llegar a otras personas y para ayudarles con lo que sé. Pero realmente el trasfondo de todo lo hace es Él. Él es el gran terapeuta. Yo soy psicoterapeuta. ¿Qué vamos a hacer cara a cara con el Señor? Vamos a abrir nuestro corazón y hacernos unas preguntas que las vamos a responder en ese diario. Y toma nota. La primera pregunta que te debes hacer para empezar a ser misericordioso es preguntarte en qué has fallado o fallas en la relación de pareja. ¿Cómo reaccionas con lo que tu esposo hace? En la segunda pregunta. La tercera, ¿qué es lo que haces recurrentemente y reconoces que haces y daña a tu esposo o a tu esposa? Cuarto, ¿qué cosas son las que tu cónyuge tendría que perdonarte? Quinta, ¿qué cosas son las que conscientemente debes en las que debes recibir el perdón de tu esposo? Una vez empieces a contestar esas preguntas, tú dirás, ¿y ahora qué hago? Vas a ponerte, y esa es la segunda parte de la tarea, ponerte en el lugar de tu esposo. Y tomas conciencia de los errores, defectos y lo que molesta de lo que él hace en la vida conyugal. Pon todo por escrito, como lo hiciste en la primera parte. Vas a ponerte en su lugar y si viene muchas cosas a tu mente de lo que tú necesitas perdonar a tu esposo, también anótalo. Y tú colocas ahí todo lo que tú sientes, debes perdonar a tu esposo. Es importante que estas dos tareas, que estas, las dos grandes tareas que es por ti y por tu esposo, dures el tiempo que sea necesario, no es una tarea que se hace rápido. Porque a veces las personas dicen, yo ya lo hice, pero, y lo dicen, lo hacen de un día para otro. Yo les digo, tómense su tiempo, porque es una oportunidad para sanar. Y no sanamos de la noche a la mañana, porque nosotros humanamente nos cuesta sanar. Es importante cuando estás haciendo la primera parte, porque surgen muchas veces pensamientos, que dejes todas las ofensas que has recibido, todo lo que tu esposo ha hecho para dañarte lo dejas a un lado, para poderte realmente mirar a ti misma primero y luego si vas a mirar lo de tu esposo. El tercer paso, escribe y basea en tu corazón todo lo que has vivido con él, todas las experiencias buenas y malas, dolorosas y que te han llenado de felicidad. Escríbelo todo. Escribe todos los aspectos en que tu cónyuge tiene que perdonarse, perdonarte y perdonarse mutuamente. Escribe todo eso con la mayor claridad posible. Y una vez tienes todo eso, vas a buscar la manera de poder conversar con él, de buscar la manera de llegar a un paso que yo llamo de reconciliación. Es el paso en el cual yo me encuentro con mi esposo. Es un paso que Dios va a ir colocando el momento más oportuno para hacerlo. No tienes que correr deprisa para hacerlo, porque ese paso es muy especial. Es cuando yo me reconcilio, cuando yo puedo dialogar con mi esposo para que nos encontremos y los dos podamos hablar cara a cara. Muchas veces tratamos de encontrarnos con él y él no es el momento oportuno. ¿Cómo identificas que no es el momento oportuno? Porque todavía el corazón de tu esposo está hablando de lo que le duele. Si tú detectas eso, es porque todavía él no está preparado o ella no está preparada, porque la abundancia del corazón de tu esposa habla su boca. Entonces tendrás que seguir orando para que se preparen para la reconciliación. Para que luego tengan la oportunidad de vivir el reencuentro en el que los dos puedan construir una nueva etapa en la relación de pareja, para que puedan colocar punto final a lo que venía haciendo daño, para que puedan darse la oportunidad de reconstruir algo nuevo juntos. No haya afán, no haya apuros, porque es tan vital esa oportunidad que tú tienes que de alguna manera es necesario hacerlo de la mano del maestro. Deja que Jesús lo haga. Hay una parte que me encanta de la palabra que viene después de esta bienaventuranza, que es bienaventurado el que es pacificador, porque será llamado hijo de Dios. Buscas llevar paz y ser pacificador en tu relación. Por eso es importante que te des cuenta que es un proceso para la reconciliación y para el reencuentro. Que no hay prisa, que para Dios no hay nada imposible y que Dios es un Dios de pactos. Y si tú buscas ser pacificador, si tú buscas la misericordia, Dios te hará la misericordia en tu relación y traerá paz entre los dos. Créele a Él. Créele a ese Señor que te está diciendo eso. Solo necesita que tú y te dispongas hacerlo. Recuerda, Dios quiere restaurar tu relación matrimonial. Dios quiere que acabes con los problemas y no con el matrimonio. Me puedes ubicar en el 320-809-6561 porque me parece importante que le des una oportunidad a la relación. Hay muchas personas que me escriben y me dejan preguntas y yo siempre he sacado un espacio en las mañanas para esa consejería telefónica. Me puedes ubicar en las redes sociales a través de los enlaces Olga de Rosso, Lazos de Tres Hilos, Psicología del Perdón y en la página web www.lazodetreshilos.com. Estaré atenta para ayudarte y estás en mis oraciones porque Lazos de Tres Hilos es una comunidad de intercesión matrimonial. Es una comunidad de hombres y mujeres que le han dicho sí al matrimonio y desean interceder por los matrimonios que están en crisis y en procesos de restauración. Y si tú estás atravesando ese proceso, recuerda, hay un espacio para ti que se llama Matrimonios Intercesores porque puedes interceder por tu matrimonio y por los otros matrimonios. Cuando tú entras en el servicio, cuando entras a dar amor a través de la oración por otras personas, ya tu carga se alivia. Eres bienvenido a nuestra comunidad. Les envío un gran abrazo y lo llevo en mi corazón.